Escuchen esto, el gobierno dijo voy a ser empático, el gobierno dijo me ha dolido en el alma los pacientes de diálisis que están saliendo a reclamar, no quiero que estos pacientes sufran más, entonces voy a hacer algo por los pacientes. ¿Y qué hace el gobierno? Pagar, pero ¿qué paga el gobierno? A medias, que es la peor cosa que puedes hacer, porque tú no te curas a medias, porque tu vida no se salva a medias, tú te tienes que salvar o te puedes morir. Pero el gobierno, vamos a pagar, vamos a pagar, ya que están molestando, ya que están molestando, vamos a pagar y resulta que van a pagar solamente una parte, lo que conlleva a todo lo que siempre ha ocurrido, que en dos, tres meses seguirán los problemas. 90 millones de dólares es la deuda a las dializadoras, 90 millones de dólares, Dios mío, yo solamente de leer estos números me termino abrumado y hasta termino medio asustado, 90 millones, 90 millones. Ok, el gobierno dijo, vamos a pagar 57, sí, porque no queremos pagar todo, ¿para qué? No, no me da la gana, no me da la gana, que muy criticones, que muy resabiados, no me da la gana, solo voy a pagar 57. ¿Cuánto debo? 90, no te pago, te pago menos. Y con eso tú dices, si vendes ropa, zapatos, tú dices, bueno ya, si eres proveedor de mascarillas, pero estamos hablando de proveedores de vida, estamos hablando de tratamientos. Obviamente las dializadoras no le van a rechazar, le van a coger los 57 millones. Las que tienen que coger, van a coger y van a decir, bueno sí, costeó, gracias, hasta aquí, me voy a hacer la diálisis, lo siento, mientras ya no quiero, porque seguramente no me van a pagar luego. Eso se llama desconfianza y es lo que termina pasando. Luego de dos jornadas de plantones en Quito y Guayaquil, el Ministerio de Salud Pública se pronunció sobre la demanda de los pacientes renales y clínicas dializadoras, ante la falta de pago para continuar los tratamientos. Con un comunicado emitido el 28 de junio, la cartera de Estado detalló que desde junio del 2021 hasta mayo del 2023, se ha cancelado 309 millones a las 109 dializadoras. Sin embargo, en declaraciones a medios, perdón, a medios, Cristina Freire, representante de los medios, perdón, de pacientes renales, comentó que la deuda supera los 90 millones. En su pronunciamiento, Salud informó que de enero a mayo de este año se pagaron 41 millones y está en proceso la transferencia de 57 millones, conforme se reciban las asignaciones del Ministerio de Economía. Burocracia voraz, burocracia, burocracia horrible, odio la burocracia, odio la burocracia de trámites, no al burócrata porque el burócrata es una persona, un funcionario. La burocracia, odio la burocracia, odio que para pagarte te tengan, ya pillo el himno, reclames. Les voy a traer una carta refrendada del Papa Juan Pablo II, ah no, ya no existe, pero lo voy a buscar. Es que voy a irme al otro mundo para que el Papa, el propio Papa me dé una carta certificada para cuando tenga que hacer trámites, yo pueda presentar una carta certificada del Papa Juan Pablo II. que el Papa se murió, pues, pues voy a ir y voy a regresar, porque es la única forma. ¿Qué más quieren? ¿Qué más me van a pedir? ¿Qué más me van a pedir? Tanto en los establecimientos de salud de esta cartera de Estado como de los prestadores externos, se garantiza el acceso a la atención a más de 19 mil pacientes que reciben terapias de reemplazo renal. En estas movilizaciones, realizadas desde el 26 al 27 de junio, los pacientes renales reclamaron que desde hace 13 meses, meses, 13 meses, el IES y el MSP no han cancelado la deuda a las clínicas, afectando la continuidad de su diálisis, porque esto es constante, no es que lo hacen un día, bien gracias, tiene que ser constante, porque si no se hace, puede morir la persona. El que no puede, el que tiene va a una privada, y el que no, no cuesta dos reales. Según el Ministerio de Salud, actualmente 27 millones de prestaciones se encuentran en proceso de auditoría. Asimismo, de acuerdo con la explicación del ministro José Ruález, la cartera del ramo busca cubrir estas deudas a través de planes de pago. Ya nadie les cree. ¿Oyó? Nadie les cree. Nadie les cree. ¡Oh! Bueno. Terrible y lástima por los pacientes, ¿no? Ah, déjenme quitar esto, porque si no, no se va a escuchar nuestra hermosa canción. En vivo y en directo, ¿ah? En vivo y en directo, mis queridos violincillos, para todos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, se movió. Se movió, se movió, se movió, se movió. Se movió. Ha, hoo, ha, 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 ha. Three drinks and a...